... Nuestra idea era trabajar en torno a la conferencia de la ciencia como profesión dictada por Max Weber en septiembre de 1917, es decir, hace exactamente 100 años. Una conferencia que fue muy influyente, el doctor Bay lo va a explicar bien, lo va a explicar en detalle, fue muy influyente en toda la teoría política posterior, es muy interesante como texto, muy atrapante y muy intrigante, porque habla de cuestiones que nos afectan, lamentablemente nos siguen afectando hoy mucho, como comunidad educativa universitaria, cuestiones que tienen que ver con el modo como se seleccionan los docentes, con cómo se piensan los contenidos, la formación universitaria en general, qué lugar ocupa la universidad en la sociedad, qué rol juega las ciencias, etc., en nuestra formación general como personas, y en particular como profesionales, en nuestro caso profesionales de la educación. Entonces, bueno, esa fue la idea un poquito, hacer girar este evento en torno a la conferencia esta de Weber, con ese efecto, planificamos una semana, en realidad, una semana, son tres días, tres jornadas intensas de trabajo, y la primera con el doctor Eduardo Weiss, que es el titular de la cátedra Max Weber de la UBA, que es un especialista muy reconocido, no solo en Weber, sino en el texto que vamos a trabajar en estas jornadas. Mañana vamos a ver y discutir sobre dos grandes películas del cine, quizás la película más importante del cine alemán, o en muchas encuestas aparece como la más importante, o la más representativa del cine alemán, que es la película Metropolis, filmada por Frislang en 1927, donde aparecen muchas problemáticas que hoy vamos a ver con Eduardo Weiss. Y luego, Tiempos modernos de Chaplin, un clásico que habrán visto, porque hay muchas escenas que se han popularizado en diferentes programas televisivos, etc., y son un poco icónicas, ¿no? Es una gran película también. Bueno, gran cine, vamos a ver, buen cine, interesante, de alta calidad estética, y de mucha profundidad conceptual, mañana. Y el miércoles cerramos el evento con la conferencia del profesor Avellán, de la Universidad Complutense de Madrid, que es el traductor de esta conferencia de Weber al Español, y también un especialista muy reconocido, tanto en Max Weber como en la conferencia de la ciencia como profesión. Así que, bueno, les damos la bienvenida a la Semana de la Información General, y les agradecemos mucho la participación, y esperamos, bueno, que les resulte informativo. Muchas gracias. Quiero comenzar con algo que para nosotros en el área pedagógica es importante, que Eduardo Weiss, él estudió en un colegio Pestalozzi, un gran pedagogo suizo, que es tal vez uno de los que comienza la modernidad, todo lo que es la pedagogía, entonces, ahí él hizo sus estudios de primaria y secundaria, él estudió documentación social en Londres, es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, licenciado en Sociología por Homologación con el título del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, es doctor en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es doctor en Sociología por la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París, es investigador de categoría 4 con ICET, es profesor de la Cátedra Bébar de las Facultades Sociales de la UBA, y si ustedes lo googlean, es la persona en Argentina que es el especialista en Bébar. O sea que yo creo que tenemos hoy un gran honor, ¿no es cierto?, y una gran oportunidad de crecer, de formarnos, por tenerlo a Eduardo aquí. También te queremos agradecer por tu tiempo, sabemos a través de Héctor que Eduardo hace ya un buen tiempo que está preparando esta conferencia, y que en todo momento lo que ha buscado, ¿no es cierto?, es poder transmitirle aquello de lo que él sabe. Entonces hoy podríamos decir que en esta mesa tenemos docentes, alumnos y a un especialista. Les agradezco mucho esta invitación, para mí es una oportunidad muy interesante de poder debatir estos temas, y una conferencia tan rica y tan densa, digamos, en ambientes distintos, y en ambientes, digamos, de gente que se está formando, que siempre es interesante, y que siempre es una devolución interesante para quien trabaja estas cosas, ¿no? Es decir, escuchar gente que lo está leyendo, escuchando, o leyendo estos temas, digamos, por primera vez, esta conferencia siempre es muy enriquecedor para el que da una charla, así que les agradezco mucho una presencia tan concurrida, agradezco mucho las palabras de presentación, un poco exageradas, pero bueno, voy a tratar de, en una hora, hablar un poco de algunos de los ejes de esta conferencia, y digo lo de una hora porque me han puesto acá un relojón enorme, digamos, que no me permitirá mucho, no sé si me pasó el tiempo, si da alguna cosa eléctrica o algo, una pequeña descarga, pero bueno, nada muy grave, quiero decirlo. No, 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 un cultista. Está todo bien, entonces. Bueno, voy entonces a presentar algunos de los ejes que yo considero relevantes de esta conferencia, una conferencia que ya su primera dificultad empieza con la traducción, en realidad, del título. La palabra profesión no hace verdadera justicia al término que utiliza Weber, que es el término Beruf. A mí me gusta traducirla, digamos, de algún modo reflejando esa ambigüedad, y generalmente la traduzco como la ciencia, como vocación, profesión, que da cuenta de dos aspectos muy distintos, digamos, de una ocupación, ¿no? Es decir, la parte más profesional, que tiene que ver con la actividad, etc., más moderna, y la parte vocación, que tiene que ver con algo más de la subjetividad de quien lleva a cabo esa actividad, y que tiene una connotación muy fuertemente religiosa. Vocación proviene del latín, vocatio, que es la acción de llamar, y efectivamente el término alemán remite directamente a esa idea de llamado, al igual que en inglés, calling, es decir, la idea de que la vocación es un llamado divino. Esta es una conferencia que da Weber en 1917, que en muchos aspectos está muy vinculada con otra conferencia muy famosa de Weber, que es la política como vocación-profesión, que la da en 1919, ambas las publica juntas, y ambas son conferencias que da Weber en el marco de una serie de conferencias que organiza estudiantes en la Universidad de Múnich, en esa época, una asociación libre de estudiantes se llamaba, y que, digamos, conferencias centradas en el trabajo intelectual como oficio, es decir, el trabajo intelectual, esa es la serie de conferencias de las cuales Weber participa con estas dos conferencias. La fecha, en realidad, durante muchos años hubo mucha confusión sobre la fecha exacta de esta conferencia, una confusión en parte introducida por la viuda de Weber cuando en sus memorias habla de esta conferencia, y en parte por un filósofo alemán, Karl Levit, que estuvo en esta conferencia y que habla también en sus memorias de ella, que da cuenta de cuánto le impactó. Pero, digamos, probablemente basándose en la viuda, generó una confusión sobre la fecha de esta conferencia, que se creía que era 1919. Hoy sabemos que la fecha de esta conferencia fue el 7 de noviembre de 1917, que una curiosidad, ese mismo día que, mientras Weber daba esta conferencia, insignificante, en Rusia, digamos, el partido bolchevique de la mano de Lenny Trotsky estaba tomando el Palacio de Invierno ese mismo día. Pero bueno, sacando esa curiosidad, sin duda, esta conferencia es una aguda mirada sobre diferentes aspectos. Es decir, por un lado, sobre las condiciones en las que los y las académicos y académicas llevamos a cabo nuestras actividades, es decir, el lugar donde lo hacemos, en las universidades. Segundo, sobre el trabajo intelectual y creativo, digamos, en las condiciones de la modernidad. En tercer lugar, diría, el papel de la ciencia, el papel que la ciencia ocupa en la cultura moderna. Y en cuarto lugar, es una aguda mirada también sobre la propia modernidad, es decir, sobre el lugar del individuo en las condiciones de la modernidad. En este último sentido, diría, es sin duda uno de los textos, en cuanto a las miradas sobre la modernidad, donde Weber más apretadamente sintetiza su mirada sobre la modernidad, la idea del tipo de relación social que tiende a establecerse en este mundo moderno, y sin duda en la perspectiva que nos interpela a nosotros como parte de esta misma era. La conferencia es una conferencia que no hace falta andar adivinando mucho a quién está dirigida, porque lo dice Weber probablemente, está dirigido a los estudiantes, y a los estudiantes en un sentido muy específico, en cuanto a futuros científicos. Es decir, es una advertencia a estos futuros científicos sobre lo que les espera, digamos, en tanto que científicos. Como decía, el término Beruf es un término, digamos, que no solamente Weber utiliza en estas conferencias, sino que tiene una connotación muy densa en la propia obra de Weber, porque es una de las claves de su lectura de la importancia de la ética protestante. Probablemente ustedes conozcan uno de los trabajos más relevantes, sin duda el más conocido de Weber, que es la ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde Weber justamente analiza parte de la influencia del protestantismo en la modernidad, en la conducta de vida del individuo moderno, basándose en que Lutero, uno de los padres del protestantismo, en su traducción de la Biblia utiliza por primera vez el término Beruf, el término justamente que vincula la idea de un llamado divino con la idea de vocación y de profesión y de oficio. Es decir, que es el sentido que tiene además moderno el término Beruf, es decir, oficio. Es decir, solo quería remarcar que el término Beruf, que está en el título de estas dos conferencias, es decir, esta en particular, es un término que tiene una enorme densidad en la propia obra de Weber. Pero bueno, quería centralmente mi exposición, digamos, plantearla en torno a cuatro ejes, digamos, que me parecen importantes en esta situación, específicamente en este contexto de esta universidad. En primer lugar, me parecía importante centrarme, digamos, si ningún autor puede ser comprendido sin entender algo de su contexto y de su época, me parece que en el caso de Weber y de esta conferencia es fundamental remitirse un poco a la Alemania de Weber, es decir, a esta época particular de enormes transformaciones, digamos, que transcurren junto con la vida de Weber. En segundo lugar, y específicamente por el lugar en el que estamos, me parecía muy interesante detenerme en algunas de las miradas que Weber habla sobre la universidad, me parece que hay algunos aspectos que Weber señala sobre la vida universitaria que son de enorme actualidad, justamente veníamos en el auto hablando algo de esto con Héctor. En tercer lugar, quería centrarme en lo que se desprende de esta conferencia sobre la mirada de la modernidad que Weber tiene, es decir, creo, como decía recién, que es lo que más interpela a nuestro tiempo, esta mirada de Weber sobre el mundo moderno, es metrópolis, como van a ver mañana, es tiempo moderno, como van a ver mañana, y algo de esto voy a mencionar después. Y en cuarto lugar, quería detenerme en algo que también tiene mucha importancia en esta conferencia, que es el lugar del individuo en este mundo moderno, es decir, dada esta cultura moderna, opresiva, como veremos, sé qué lugar queda para el individuo, es decir, qué resto de libertad queda para el individuo en este mundo en el que nos movemos. Entonces, estos son los cuatro ejes que quería plantear, y comienzo entonces con el primero, es decir, con describir algunos aspectos que acompañan esta conferencia sin duda. Weber nace en 1964, muere en 1920, es decir, su vida coincide casi por completo, casi exactamente con lo que se conoce como el segundo Reich alemán, es decir, el segundo imperio alemán. Por eso quería dar algunas características de este segundo imperio alemán que me parecen decisivas para entender la conferencia y las preocupaciones de Weber. Ustedes probablemente saben, Alemania es una nación que entra muy tardíamente a la modernidad, es decir, cuando nace Weber en 1864 no existe Alemania, de hecho todavía, sino que existen veintipico de reinados, bucados, ciudades independientes, cada uno con su autonomía política, es decir, con uno de ellos con enorme poder sobre el resto, que es Prusia, pero veintipico de estados independientes, cada uno con sus autoridades, sus monedas, sus capitales, etc. Y esto es lo que en 1871, luego de que Alemania o Prusia, mejor dicho, derrota a Francia en la Guerra Franco-Prusiana en 1870, eso permite, digamos, canalizar el proceso de unificación que va a tener lugar en 1871, que es cuando se funda el segundo imperio alemán, luego de haber derrotado a Francia, de hecho, una curiosidad que nos dice algo también sobre el futuro de Alemania, el segundo imperio alemán se funda en Versalles, es decir, los alemanes, digamos, no, no, digamos, se aprovechan de haber vencido a los franceses, se utiliza uno de los íconos de la monarquía francesa, que es el Palacio de Versalles, concedido por 1914, para fundar ahí el segundo imperio alemán. Este segundo imperio alemán, digamos, tiene una enorme hegemonía de lo que era Prusia, es decir, hereda de Prusia el emperador, que es Guillermo I, hereda de Prusia el canciller, que es Bismarck, hereda de Prusia la moneda, que es el marco, hereda de Prusia la capital, que es Berlín. Pero comienza con el segundo imperio alemán, y esto es lo que nos interesa a nosotros, es decir, en 1871, una etapa de una modernización muy virulenta, muy veloz. En pocos años Alemania se convierte, de ser un país atrasado, con características casi feudales, en muchas zonas, de tener una estructura económico-social básicamente campesina, se convierte en pocos años en una potencia económica, industrial y militar, que es sólo comparable en Europa al Reino Unido. Pero con una enorme diferencia que es importante captar para entender la preocupación de Weber y de su generación. Lo que en Inglaterra sucedió a lo largo de tres siglos, dos siglos y medio, o sea, hasta altura, es decir, desde el mediado del siglo XVII, en Alemania transcurre en unos pocos años. Doy un dato elocuente en ese sentido, es decir, entre 1871, cuando se funda el imperio, y 1913, la producción de acero se incrementa 90 veces en Alemania, pasando a ser Alemania el productor de acero más importante de Europa, superando a Francia e Inglaterra juntas en su producción. Y digo el acero porque el acero sin duda es un símbolo de la modernidad. Es decir, en muy poco tiempo surgen nuevos y poderosos actores sociales, por ejemplo, el proletariado industrial. De hecho, Alemania tiene en pocos años, digamos, se construye en Alemania el partido marxista más masivo de Europa, el que más adherentes tiene. La industrialización genera, como en todos lados, enormes procesos de migraciones, que modifican la composición social en regiones enteras de Alemania, cosa que también va a ocupar a Weber en particular. Es decir, en pocos años los viejos valores, las viejas tradiciones pierden su influencia y un mundo nuevo y desconocido se cierne sobre toda la sociedad. Esa es la sociedad en la cual Weber está pensando la modernidad. Es decir, una nueva sociedad industrial que es vista en Alemania como una amenaza para todos estos valores tradicionales, para una vida íntegra. Hay una contraposición, digamos, que tiene que ver con esta época y que cobra mucha dimensión en esta época, que es la contraposición entre civilización y cultura. Es decir, hay algunas sociedades que son civilizaciones y otras que son culturas. Donde la civilización es el progreso técnico, el progreso económico, pero también lo vulgar, lo superficial, lo mecánico. Mientras que la cultura tiene que ver con lo espiritual, con los valores éticos, religiosos o estéticos. Es decir, con esta contraposición entre civilización y cultura se ataca lo nuevo refugiándose en lo establecido, en las viejas formas sociales que tenía Alemania. La civilización aparece, por supuesto, ligada a la tendencia anglo-francesa, es decir, lo nuevo, las grandes potencias económicas de Europa, mientras que la cultura es la tradición cultural alemana. Es decir, lo típicamente alemana. También en otros autores esa contraposición puede leerse como la contraposición entre sociedad y comunidad. Donde la sociedad son relaciones impersonales entre los individuos, relaciones contractuales, mercantiles, etc. Mientras que la comunidad es un vínculo orgánico, un vínculo valorativo, es decir, donde se establecen relaciones mucho más profundas. Es decir, Ferdinand Tönis, que es un sociólogo de la época de Weber, se contrapone entonces, ve entonces el ocaso de la comunidad y el surgimiento de la sociedad. Una mirada crítica sobre esto nuevo que se cierne. Esto tiene, por supuesto, una larga tradición en Alemania, es decir, ya del siglo XVIII, con todo el movimiento romántico alemán, que ya cien años antes que Weber, vislumbraban con mucho resquemor este atendimiento de esta sociedad nueva que veían aparecer en Europa. Fichte, Schelling, en filosofía, pero también Goethe, sobre todo, Novalis, Hilderling, en la literatura, ven con enorme aprehensión esto nuevo que está surgiendo en el siglo XVIII. Pero hay una gran diferencia con esta generación de Weber. Es que la generación de Weber ya ve que esto es indetenible, es decir, que este proceso no se puede frenar. Es decir, no es casual que entre una generación y otra esté el pensamiento de Friedrich Nietzsche, que es quien más expresa este pesimismo cultural de lo nuevo que está surgiendo. Es decir, y Weber decía que la modernidad no se puede entender sin dos autores, Marx y Nietzsche. Y en Nietzsche es donde él ve, sobre todo, este aspecto de la decadencia cultural de Occidente. Es decir, traducido esto más en lenguaje beberiano, podríamos decir, Weber ve que el capitalismo, la burocracia, la burocracia en el sentido que Weber le da al término, voy a decirlo brevemente, porque voy a mencionar este término varias veces, burocracia para Weber poco tiene que ver con lo que nosotros llamamos burocracia. Es decir, burocracia para nosotros es el tener que hacer 22 colas para sacar un trámite del EPAMI. Es decir, para Weber la burocracia es un aparato eficiente, jerárquico, donde todo funciona hiperasegitadamente. Eso lo hace imbatible a la burocracia para Weber. Es decir, él dice, la modernización de un país se puede medir en base a cuán capitalista es su economía y cuán burocrática es su administración. Es decir, porque ambos son eficientes, el capitalismo y la burocracia, generan riqueza, generan orden, generan un funcionamiento estable. Es decir, dice Weber, no hay modo de evitar el triunfo del capitalismo y la burocracia. Pero eso es, a su vez, una fatalidad. Y una fatalidad en un doble sentido, en el sentido de inevitable, pero es también en el sentido de funesto. Es decir, esta nueva sociedad que está surgiendo con estas imbatibles, digamos, estos imbatibles que son el capitalismo y la burocracia, constituye para Weber un mundo oscuro y un mundo en el cual el ser humano, como vamos a ver, queda reducido a un engranaje de una maquinaria. Entonces, el marco cultural en la época en la cual estamos es una época de enormes transformaciones culturales y de una gran crisis cultural, y con enorme desesperación frente a lo nuevo que se está imponiendo. Y es interesante porque es tan fuerte esta impronta de época, es tan decisivo, digamos, cuánto influye esto en todos los intelectuales, que esta misma mirada de Weber que después vamos a desarrollar, esta mirada sobre lo funesto, digamos, de esta modernidad, se puede ver en muchos otros ámbitos intelectuales de la época. Es decir, si lo pensamos en la literatura, por ejemplo, hay una enorme playa de escritores de esta época que hablan de exactamente lo mismo que habló Weber desde una mirada literaria. Es decir, desde Kafka, por ejemplo, que habla específicamente y muy explícitamente sobre la burocracia. Kafka, aparte, tuvo mucho contacto con el hermano, se formó con el hermano de Weber, con Alfred Weber. Pero describe, digamos, este mundo burocrático, digamos, en el proceso, hay tantas obras geniales de Kafka. Pero Joseph Roth, otro escritor alemán de la época, no alemán específicamente, pero parte de esa cultura, en realidad del imperio austrohúngaro, Thomas Mann, Alfred Döbling, Arthur Schnitzler, Hermann Ungar, Robert Musil. Es decir, son todos escritores que logran, a partir de describir literariamente esta época, la misma intensidad y el mismo dramatismo que Weber logra desde una mirada más de una filosofía cultural. También la pintura expresa esa desesperación de época. El expresionismo alemán, Ernst Kirchner, Egon Schiele, Otto Dix, Georg Gross, Otto Müller, Franz Marc, Klimt, son todos pintores, digamos, que desde esta perspectiva, desde esta misma perspectiva, pero en la pintura, muestran esta misma desesperación que Weber describe en términos más filosóficos o culturales. La música, en esta época, tiene un quiebre, una bisagra, con Arnold Schoenberg, con Alvan Berg, que también son parte de esta generación, que en el lenguaje musical logran también transmitir esta desesperación frente a lo nuevo que está surgiendo. Y por último, también en el cine, porque ustedes mañana van a ver una película clásica de Fritz Lang, Metrópolis, pero Fritz Lang, Friedrich Murnau, son cineastas de esta época que logran transmitir en el cine el mismo pesimismo frente a este mundo moderno que está surgiendo. Por supuesto, también, digamos, dentro del campo de Weber, del campo de la sociología, de la filosofía, la temática de Weber atraviesa, digamos, a toda esta generación, Lujo Brentano, Georg Simmel, Werner Sombart, Tönis, a quien nombré antes, es decir, todos estos pensadores de algún modo discurren sobre estas mismas problemáticas, es decir, este mundo moderno nuevo que está surgiendo y que arrasa con todo lo viejo, con toda la tradición, con todos los valores culturales de la vieja Alemania. Bien, esto en cuanto un poco a la época que me parece fundamental, digamos, ubicarlo, digamos, entender este contexto cultural en el cual Weber va a hacer esta conferencia y el tono que van a tener gran parte de sus escritos, por otro lado. Por supuesto que esta conferencia en particular tiene un contexto más específico, que voy a mencionar brevemente, que es el principio del final de la Primera Guerra Mundial, en este proceso que estaba describiendo, por supuesto que la Guerra Mundial supone, digamos, un enorme golpe a esta cultura europea, una, digamos, tanto por la destrucción en vidas humanas, por la destrucción económica que supuso la guerra, y sobre todo porque aún en aquellos sectores, digamos, que veían como en los principios, en los primeros años del siglo, con enorme entusiasmo y alegría. Y aplastaron a cucaracha. Una araña. Una araña. Ah. Pero esto no tiene que ver con la metamorfosis de Kafka, ¿no? No será una alusión que apareció... Claro. Decía entonces la guerra, digamos, significa un gran golpe para toda Europa, tanto para los sectores, digamos, que con enorme ilusión veían la modernidad, sobre todo en Francia, y en parte en Inglaterra, como por supuesto para esta generación que ya de por sí veía con enorme preocupación, que es la generación alemana, es decir, pero más allá del golpe que significa la guerra, está claro que deja a una Alemania sumamente debilitada, ¿sí? Institucionalmente, económicamente, y en los convulsionados años que le siguieron a la guerra, ¿sí? Es decir, la guerra termina en 1918, es decir, Weber tiene una actividad muy intensa en esos años, en la actividad política muy intensa en esos años cuando termina el tercer Reich y comienza un periodo muy convulsivo que como ustedes saben va a concluir en 1933 con el ascenso de Hitler al poder, es decir, también en la época de Weber es el comienzo de este periodo de lo que se llamó la República de Weimar, es decir, lo que sucede al segundo imperio alemán, por primera vez una república en Alemania con una constitución en la cual Weber también participa en la redacción de esa constitución en 1918 y que abre un periodo de enormes convulsiones, revoluciones, contrarrevoluciones y como decía termina con este fin digamos del ascenso de Hitler al poder. Eso es entonces el contexto de este último periodo de Weber que muere en junio de 1920 sin ver todo este desarrollo posterior. Brevemente algunos aspectos de Weber para ubicar un poco en este contexto al propio autor. Weber como dije nace en 1964 es hijo de un político luterano muy activo parlamentario y de una calvinista digamos muy religiosa y desde niño digamos dada la actividad de su padre vive en un ambiente muy politizado en un clima intelectual y político que dada la actividad del padre que influye mucho en su formación sus estudios universitarios fueron centralmente en historia y en derecho su título de grado es el de jurista pero que rápidamente se aboca a la historia económica es decir aparenta digamos más bien una carrera de historiador de hecho un famoso historiador alemán el historiador más importante del imperio romano en alemania que es Theodor Monsen considera que Weber iba a ser su sucesor sus tesis doctoral y su tesis postdoctoral ambas son historiográficas es decir ambos son trabajos de historia económica básicamente uno sobre la edad media y otro sobre la antigüedad en ese orden asace y a partir de su trabajo para su tesis doctoral y sobre todo y sobre todo para la tesis postdoctoral donde estudia la historia agraria romana Weber se convierte en un especialista en historia agraria y a partir de ahí le encargan un trabajo que es el que va a darle verdadera relevancia a Weber dentro del mundo académico alemán un trabajo sobre la estructura agraria del este de Alemania por un proceso migratorio ligado a este proceso de industrialización que mencionaba antes es decir no voy a detenerme en esto pero lo cierto es que Weber se aboca entonces a estudios sobre las reacciones agrarias en el este de Alemania dicho sea de paso en ese contexto publica un par de artículos sobre Argentina sobre las colonias agrarias en Entre Ríos que hace algunos años atrás un profesor de nuestra facultad Ricardo Zedicaro descubrió digamos y hizo traducir entonces a partir de ahí entonces decía Weber se convierte en una figura conocida en Alemania y producto de eso producto de ese prestigio que adquiere a partir de ese estudio en 1895 y muy joven es decir con 31 años se le encarga se lo nombra como titular de una cátedra en la Universidad de Friburgo una cátedra importante y no solamente eso sino que dos años después va a ser nombrado para una cátedra en una de las universidades más prestigiosas de Alemania que es la Universidad de Heidelberg donde él residirá prácticamente toda su vida es decir a partir de 1897 entonces Weber es titular de una cátedra importante en la Universidad de Heidelberg y luego de varios años entre 1899 y 1903 donde se retira la actividad académica por una crisis nerviosa que no le permite trabajar y más bien pasa 5 años viajando por Italia y con muchos problemas de nervios como lo decía hay muchos escritos sobre eso análisis psicológicos de todo tipo de color pero lo cierto digamos es que pasa 5 años retirado de la actividad y recién en 1904 retoma la actividad académica aunque no vuelve a dar clases hasta 1919 Weber es decir no vuelve a estar frente a curso hasta 1919 pero en 1904 toma la la codirección de una importante revista académica y con eso retoma plenamente su actividad y ahí comienza a publicar o comienza a investigar y a publicar lo que sería su obra más famosa que antes mencioné que es la ética protestante y el espíritu del capitalismo que sin duda un importante aporte así lo define él a comprender los orígenes de la cultura moderna es decir a comprender cierta racionalidad en el término en el cual me voy a tener después que Weber digamos a partir de esa investigación sobre el lugar del protestantismo en la cultura moderna Weber va a empezar a tener una mirada más sistemática sobre la modernidad en un estudio que muchas veces fue visto como una o fue más bien presentado como una contraposición a Marx y que Weber niega enfáticamente eso no pretende ser una mirada digamos desde el punto de vista del mundo de las ideas del origen del capitalismo de la modernidad sino más bien complementar una mirada más materialista por eso Eric Hobsbawm un historiador inglés marxista muy importante decía que la ética protestante es un complemento al análisis que hace Marx en el capital sobre los orígenes del capitalismo pero lo que me interesa es que ya en la ética protestante en las últimas páginas de la ética protestante Weber ya deja traslucir una mirada sobre la cultura moderna es decir ahí es donde plantea una famosa expresión digamos que es la de que el individuo moderno vive en una jaula de hierro una expresión digamos que en realidad se ha popularizado como jaula de hierro de su traducción tomado de la traducción del inglés pero en realidad no es muy muy preciso el término primero porque no lo de hierro sino de acero que es algo bien moderno sino el hierro que tiene miles de años y aparte porque la idea no es la de jaula sino la de algo porque una jaula es algo de lo cual uno quiere salir el problema la expresión de Weber Stahlhardt es que hoy más bien habla de algo que es parte de uno mismo es decir el hombre moderno no está en una jaula es en sí mismo una jaula es decir ha perdido ya la capacidad de querer salir de esa jaula porque esa jaula es parte de sí mismo es decir esto es un poco algo que Weber insinúa como dije en los primeros años de su digamos cuando muy joven se encara este estudio sobre el origen de la modernidad pocos años después Weber va a profundizar sobre todo a partir de estudios sobre la música va en realidad va a quedar un poco shockeado con su estudio estudiando digamos la música moderna sobre todo descubriendo que la música moderna está absolutamente embuida también de racionalidad es decir que lo que distingue a la música moderna en occidente ustedes saben que el sistema musical moderno es un sistema basado en las matemáticas donde do, re, mi, fa, sol es decir son todas frecuencias matematizables alguien que se dedique a la música lo podría explicar mejor pero Weber que tiene un trabajo enorme y muy aburrido sobre la sociología de la música se llama estudia muy en profundidad el programa de la música para ver cómo hasta la música que es un ámbito propio de los sentimientos propio de los digamos de algo irracional como son la sensibilidad musical sin embargo en occidente aparece atravesado por la racionalidad por la matemática a partir de ahí es que Weber los últimos años de su vida se aboca fundamentalmente a pensar el problema de la racionalidad y lo hace a través de las religiones es decir Weber estudia las religiones porque encuentra que antes de la modernidad las religiones tuvieron un papel fundamental en determinar la conducta de vida de los individuos dicho en otras palabras que para los individuos antes de la modernidad nada había más importante que pensar si se iban al paraíso o al infierno por decirlo llanamente es decir qué está bien y qué está mal era algo que hasta la modernidad lo definía la religión no solamente en occidente sino en todo el mundo entonces Weber estudia las religiones estudia el confucianismo el hinduismo el judaísmo el protestantismo el confucianismo el taoísmo es decir estudia las grandes religiones universales como él lo llama pero sobre todo con esta con esta mirada de pensar qué tipo de conducta induce cada una de las religiones y ahí encuentra que todas las religiones racionalizan la conducta pero que en occidente esa racionalización toma un camino particular es decir que en el occidente el occidente moderno es heredero de una larga historia esta es una frase sacada de la ciencia de convocación de hecho que comienza con el judaísmo antiguo es decir la modernidad para Weber entonces esta conducta de vida moderna esta característica racional de la conducta de vida moderna es para Weber el proceso el producto de un proceso histórico de racionalización es decir es esto lo que le da Weber también su su pesimismo es decir la cultura moderna es el producto de un proceso de milenios es el producto de una tendencia que lleva milenios desarrollándose y que encuentra en el protestantismo un plafón para saltar a la modernidad para darle a la modernidad ciertas características que para Weber constituyen esta cultura de vida moderna racional matematizable de la cual me voy a detener en un rato esto también entonces es fundamental de la ciencia como vocación es decir la ciencia como vocación es una conferencia en la cual Weber tiene todo este trasfondo digamos de toda esta historia que desde hace milenios este proceso de intelectualización digamos que hace milenios conduce nuestras vidas dice Weber en la ciencia como vocación o algo así es decir la idea de por eso también digamos la idea de la mirada de Weber es tan trágica porque no hay nada que vaya a poder modificar ese destino bien con esto entonces cierro esta primer parte con miro con preocupación el reloj por cierto y voy a detenerme brevemente en las condiciones externas como Weber lo llama acá en las cuales el científico realiza su actividad y el científico realiza o realizamos nuestra actividad básicamente en las universidades por eso es que Weber le habla a los futuros científicos de las universidades y me interesa detenerme brevemente acá porque es digamos por las características de esta universidad y Weber ¿qué es lo que hace acá? Weber lo que hace acá frente a estos estudiantes que están entrando al sistema científico podríamos decir Weber se esfuerza enormemente en darles un baño de realidad en decirles ojo digamos la universidad está plagada de problemas y digamos nada de lo que les espera es muy lindo básicamente les dice es decir por un lado les dice el sistema alemán es un sistema plutocrático es decir que quien entra a la universidad tiene que tener guita porque si no tiene guita va a estar varios años hasta que pueda cobrar un salario y mientras no cobre ese salario va a tener que vivir de lo que tenga la familia con lo cual la diferencia del sistema americano es un sistema más burocratizado donde ya que en ese sentido el sistema argentino tiene un poco mutante y con muchos cambios es el sistema americano es decir un ayudante de primera o incluso de segunda cobra un sueldo en las universidades nacionales es decir el sistema alemán es un sistema distinto donde un recién ingresante puede estar varios años viviendo como privado docente es decir viviendo si tiene algunos alumnos y si no sin cobrar nada es decir entonces en primer lugar digamos si no tienen guita olvídense en segundo lugar digamos olvídense por supuesto esto digamos es bien de época si son judíos olvídense que no tienen una chance Weber tuvo un lugar muy activo en defender por ejemplo a Georg Simmel que era un colega del judío que por supuesto se le cerraban todas las puertas en la universidad por ser judío con lo cual Weber lo dice esto con la entereza y dignidad de alguien que se ha digamos en muchas ocasiones se ha jugado por Simmel y también si son comunistas o de izquierda también olvídense y Weber esto también lo ha lo ha digamos combatido personalmente con Robert Mitchell un camarada de él miembro del partido comunista y que por supuesto se tuvo que ir a Italia porque en Alemania se le cerraban todas las puertas en lo académico es decir judíos de izquierda olvídense vayan a otro lugar la Gioni esperanza dice Weber con las palabras que tiene el infierno de Dante de Dante de Dieri es decir pierdan toda esperanza acá no hay lugar para ustedes también plantea algunos aspectos que justamente veníamos hablando la ida en el auto de una enorme actualidad y que ya Weber lo plantea muy digamos muy taxativamente es decir ustedes conocen probablemente como sistema de concursos en las universidades nacionales donde un profesor digamos gana un concurso a los siete años tiene que teóricamente volver a concursar renovar su cargo es decir hay todo un sistema teóricamente meritocrático pero ese sistema meritocrático donde la excelencia académica pareciera ser el máximo criterio el criterio más importante se contrapone con otro criterio que también es importante en la universidad nosotros somos laburantes y el problema de la estabilidad laboral también es un tema digamos que hay que atender de un docente universitario es decir puede ser que un docente universitario tenga 25 años en su cargo y venga un tipo con todos los laureles de Harvard y todos los títulos de universidades del mundo y venga y lo huelen y se quede en la calle es decir hay una tensión ahí una tensión que va a haber planteado que es una tensión irresoluble y que sigue siendo la es decir yo personalmente soy digamos bastante activo gremialmente en la universidad de Buenos Aires y ahí hay un problema digamos irresoluble es decir que se atiende la excelencia académica o se atiende la estabilidad laboral no tiene solución es decir hay que ver como digamos las componendas que se puede hacer con eso pero es un tema que plantea acá y que es de absoluta actualidad en cualquier concurso de renovación digamos que yo conozco en la universidad de Buenos Aires por lo menos también muy interesante ver se mofa acá se ríe de quienes creen que las universidades son un templo del saber es decir acá dice por ejemplo los ascensos en la vida universitaria son por azar muchas veces se alinean planetas para que uno ascienda y otro no es decir nadie crea que acá asciendan los más buenos es decir acá hay un montón de factores que influyen lo mismo dice una cosa digamos con mucha desparpajo es decir quien da clases que no crea que su clase se le llena porque es bueno dando clases hay veces que el timbre de voz les gusta a los estudiantes o cosas por el estilo que hace que los estudiantes vayan a sus clases no se crean que es todo tan un templo del saber donde el saber es lo que se impone acá otra cosa muy interesante creo en esta universidad que plantea Weber acá una contradicción es decir yo soy profesor en la universidad digamos todos nosotros tenemos un que hemos ganado concurso etcétera etcétera todo bien pero no tenemos la más mínima formación pedagógica es decir yo soy investigador pero como docente estoy frente a cursos doy clases en el CBC aparte tengo una cátedra en el CBC es decir a mí nadie me exige que yo tenga la más pálida idea de pedagogía en el CBC es decir donde hay un enorme desafío de estudiantes que vienen de la escuela media y tienen que pasar en la universidad es decir ahí hay una tensión que Weber dice es decir uno puede ser muy buen sabio en lo suyo puede saber un montón de Weber pero de ahí que pueda explicar Weber a los alumnos hay una cosa que es de otro orden bueno otro tema que planteé acá que me parece que tiene un montón de actualidad y por último otro tema de la vida universitaria que va a ver también desnuda digamos sin ningún tipo de prurito ojo con los profesores porque los profesores tienen poder en el aula es decir no puede ser que un profesor se dedique a opinar sobre política en el aula porque en el aula ningún alumno se le va a animar mucho a contestarle por la sencilla razón de que ese profesor lo va a calificar después a ese alumno entonces ojo dice Weber porque en el aula hay relaciones de poder y el tipo que califica no tiene el derecho de andar bajando en línea política como si fuese digamos si quiere hablar de política tiene que hablar de política porque vaya al bar a hablar de política con los estudiantes que vaya a la calle a hablar de política no en el aula donde se establece una relación de poder bien esto quería señalar son algunos puntos de la primera parte de la conferencia de Weber porque me parece que son importantes y nos abren problemas de absoluta vigencia sobre lo que es la vida universitaria bien quería pasar entonces al tercer aspecto que tiene que ver con la cultura moderna es decir con esto que señalaba antes sobre la racionalidad ¿sí? porque el Weber digamos que hoy nos interpela el Weber que hoy tiene más actualidad es el Weber que justamente analiza agudamente la cultura moderna analiza agudamente el carácter el tipo de racionalidad que existe en la vida moderna una cosa que como dije antes Weber desarrolla sobre todo a partir de su estudio sobre las religiones ¿sí? es decir la idea de de racionalidad ¿sí? la voy a sintetizar porque tengo el reloj acá la voy a sintetizar que si hay algo racional es el tiempo del cronómetro ¿sí? casualmente y quiero citar algo que me parece que sintetiza un poco esta mirada de Weber de un estudioso de Weber que se llama Roger Brubaker un libro viejo pero dice lo siguiente voy a igual digamos interrumpir a Brubaker para decir algunas cosas pero dice el capitalismo moderno se define por la búsqueda racional de ganancia ¿sí? es decir la búsqueda racional de ganancia es una cosa que caracteriza a la modernidad ¿sí? y que es muy distinto que el afán de lucro ¿sí? el capitalismo no es afán de lucro dice Weber el capitalismo es una la búsqueda de un lucro sostenido reproducible ¿sí? digamos agrandable ¿sí? y esto es muy interesante porque coincide por completo con digamos casi con las mismas palabras dice lo mismo Marx en el capital es decir el capitalista no es el tipo digamos que embolsa plata el capitalismo es el tipo que digamos pone la plata en un proceso de producción ¿sí? es decir lo cual supone un cálculo supone una previsibilidad entonces es una búsqueda racional de ganancia ¿sí? a través de la organización racional del trabajo formalmente libre dice Weber el trabajo formalmente libre significa digamos de que uno en la modernidad no está obligado a trabajar ¿sí? es decir nadie lo obliga a trabajar salvo como dice Weber el látigo del hambre ¿sí? es decir no es como el esclavo que está obligado a trabajar en el capitalismo el que no quiere no trabaja claro tiene el problema del hambre ¿sí? es decir el látigo del hambre pero formalmente libre como lo analiza Marx como con la importancia que agrega Marx también a esto es decir la relación entre el obrero y el burgués entre el dueño de los medios de producción y quien vende su fuerza de trabajo Weber lo analiza en los mismos términos pero agrega una cosa muy interesante es decir solamente esa relación laboral es absolutamente racional y cuantificable porque uno tiene un empleado tiene un obrero ¿sí? que trabaja nueve horas ¿sí? que tiene que producir tanto ¿sí? si no produce lo que está estipulado que produzca lo puede echar ¿sí? si uno compra un esclavo y ese esclavo no produce lo que tiene que producir ya está es decir un siervo no puede calcularse racionalmente como se puede calcular el trabajo formalmente libre ¿sí? tercero el intercambio racional en el mercado ¿sí? el mercado es impersonal no hay sentimientos en el mercado es pura racionalidad pura instrumentalidad se cambia digamos agua por que se o papel por mantel es decir uno va con tal cosa y compra tal otra con tanto dinero es decir es algo absolutamente racionalizable calculable previsible guiado por procedimientos contables racionales la contabilidad es propia de la modernidad surge en Italia digamos al fin del renacimiento y es una expresión de lo que es propia del capitalismo que es el cálculo es decir uno calcula y la contabilidad permite dividir y separar los aspectos digamos de los gastos para poder calcularlos y perfeccionarlos ¿sí? perfeccionar esas cuentas ¿sí? y garantizado por sistemas políticos y legales racionales es decir un sistema de reglas administrativas burocráticas ¿sí? en general por escrito y un sistema de leyes ¿sí? sin acepción de personas donde digamos la ley dice bueno formalmente la ley dice bueno si uno hace tal cosa tiene tal pena si uno hace tal otra tiene tal otra pena todo eso hace un sistema racional que es lo que Weber encuentra como característica determinante de la modernidad pero también Weber ve racionalidad en el arte como decía antes en la música ¿sí? en la erótica y por supuesto en el conocimiento en la ciencia ¿sí? es decir es un concepto clave el de racionalidad para pensar el aporte de Max Weber a comprender ¿sí? la modernidad y comprender muchos aspectos contemporáneos por ejemplo antes decíamos el reloj el taylorismo ¿sí? a principios del siglo XX ¿sí? introduce el reloj el cronómetro en la fábrica ¿sí? lo cual es una expresión de este cálculo racional que el capitalismo digamos y la modernidad induce ¿sí? lo mismo es decir el también es interesante digamos la racionalidad desde otra perspectiva muy distinta es decir el holocausto hay un famoso libro de Sigmund Bauman que es un sociólogo que murió hace un par de años el año pasado creo que se llama Modernidad y holocausto ¿sí? donde muestra cómo el holocausto fue un sistema absolutamente racional donde todo en el campo de concentración estaba calculado como una empresa es decir había una contabilidad cómo es la mejor una máquina de matar una fábrica de matar pero en el sentido de fábrica moderna ¿sí? racional calculada con contabilidad cómo es la forma selectiva cuál es el más barato etcétera ¿sí? también Anna Arendt ¿sí? en su estudio sobre Eichmann ¿sí? sobre uno de los así digamos ¿qué? claro exactamente es decir Eichmann justamente Arendt lo analiza y muestra su carácter de un burócrata es decir era un burócrata en un campo de concentración ¿sí? es decir con esto quería mostrar un poco esta relevancia del pensamiento de Weber sobre la racionalidad en cosas que han trascendido ¿sí? a su época y que posteriormente digamos han mostrado mucha riqueza en esta mirada sobre la modernidad pero lo cierto es que para Weber ese mundo moderno racional ¿sí? lleva como decía antes a la absoluta deshumanización del individuo es decir a convertir al individuo en un engranaje de una maquinaria ¿sí? en la cual pierde sus valores pierde la posibilidad de una vida plena pierde la posibilidad digamos de una vida basada en sentimientos por eso como en esta conferencia ¿sí? Weber ve un rol muy acotado para la ciencia es decir en ese sentido ¿sí? la mirada de Weber es muy distinta que la mirada de la ciencia que tenía el pensamiento de la ilustración por ejemplo o incluso el primer digamos que puso el nombre a la sociología que fue Augusto Comte ¿sí? ellos veían incluso también Durgen ¿sí? otro de los grandes como se dice padres fundadores de la sociología junto con Weber y Marx ¿sí? que veía en la ciencia una enorme capacidad para ordenar la vida moderna para Weber eso digamos no tiene esa la ciencia no tiene esa capacidad la ciencia puede explicar un montón de cosas lo que no puede ¿sí? es dice Weber darle sentido a la muerte a diferencia de la religión que puede dar un sentido a la muerte porque uno iba al paraíso a donde fuera ¿sí? pero tampoco puede darle sentido a la vida es decir esto es lo que Weber denomina el desencantamiento el enzauberon que es la expresión de Weber que más literalmente es desmagificación ¿sí? es decir el mundo moderno pierde esta posibilidad que todavía un mundo regido por la religión podía darle es decir no podemos darle un sentido a nuestra vida ¿sí? nos convertimos en un engranaje de una gran maquinaria ¿sí? esta idea como decía antes de esta expresión que aunque es incorrectamente traducida pero se ha popularizado mucho de jaula de hierro ¿sí? vivimos en nuestra propia jaula ese es el hombre moderno para Weber en esta sociedad cada vez más racionalizada quería concluir entonces con ¿cuál es entonces para Weber el lugar del individuo? ¿sí? de lo cual también esta conferencia nos deja bastantes cosas para pensar y para reflexionar ¿sí? es decir lo que Weber primero digamos es interesante también cuando Weber habla del científico en esta conferencia ¿sí? que Weber destaca aspectos muy irracionales del científico es decir dice el científico por supuesto tiene que trabajar duramente estudiar qué sé yo digamos todo eso es indudable ¿sí? pero Weber acá habla de la pasión ¿sí? que tiene que tener el científico de su embriaguez en lo que está estudiando ¿sí? es decir sentir digamos que toda la humanidad está esperando que él descubra esa mínima cosa que está estudiando es decir ese sentimiento digamos personal íntimo de trascendencia de embriaguez como decía recién es para ver una condición fundamental dice para el avance de la ciencia por supuesto el trabajo racional ¿sí? pero también este aspecto casi artístico que Weber destaca acá es decir casi que lo que describe el científico es lo que se podría decir de un artista ¿sí? es decir donde la inspiración dice Weber por ejemplo es decir las mejores cosas se le ocurren a uno mientras fuma un puro en el sillón dice Weber acá ¿no? es decir la idea de la inspiración como algo que no es solamente racional y esto me parece que tiene que ver con esta esta perspectiva que Weber digamos de algún modo deja planteado para el individuo en este mundo cada vez más oscuro y más racional ¿sí? es decir el individuo tiene sus valores ¿sí? y esos valores para Weber ¿sí? debe digamos debe seguir sus propios valores más allá de las tendencias ¿sí? que la realidad le contraponga es decir no debemos rendirnos frente a esas tendencias por más que científicamente sepamos que este es un mundo que va a la mayor racionalización al convertirnos cada vez más en estos engranajes de maquinarias digamos deshumanizadas ¿sí? nosotros tenemos que seguir nuestros propios valores así concluye la última frase de la conferencia es seguir el daimon que guía nuestra vida es decir el daimon es el demonio es decir nuestros propios valores lo que se nos sale digamos de nuestro propio espíritu de nuestro propio alma eso es lo que Weber recomienda para el individuo incluso utiliza en otro texto el término de quijotada ¿sí? un término digamos que nosotros utilizamos también es decir hacer un utiliza también el mismo término no quijotada es decir hacer quijotadas ¿qué es hacer quijotadas? salir a pelear contra los molinos de viento ¿sí? aunque por supuesto no vamos a poder derrotar a los molinos de viento no vamos a poder obligar a un molino de viento pero no importa lo importante en la vida ¿sí? es definirse por sus propios valores y actuar en consecuencia aunque sean quijotadas aunque parezcamos tan locos y tan descerebrados como pinta Cervantes con esta hermosa mirada que da Cervantes sobre el quijote es decir la modernidad para Weber no permite digamos valores unificados es decir no es como en la sociedad tradicional donde las religiones establecían valores que regían y que digamos de algún modo como dice Weber soldaban a la sociedad convirtiéndola en una comunidad ¿sí? es decir la idea de valores compartidos en la modernidad hay que perder esa ilusión de que se pueda tener valores únicos cada uno tiene su dios y su diablo cada uno elige sus propios valores y sobre eso la ciencia no puede ser nada es decir lo que caracteriza a la modernidad dice Weber es el politeísmo de valores nos dice acá en la ciencia en esta conferencia es decir la idea de que hay tantos valores como individuos y para mí son tan importantes mis valores como para el otro los suyos ¿sí? la ciencia no tiene nada que decir al respecto es decir lo que debe hacer cada uno es seguir su propia pasión seguir su propio daimon como dice acá ¿sí? realizar con pasión lo que digamos lo que le gusta a uno con fervor ¿sí? con acá utiliza una expresión muy fuerte en alemán que es la idenshaft que es una cosa de pasión sufrimiento y entrega ¿sí? este es el único camino para Weber ¿sí? acotado porque los molinos de viento son molinos de viento ¿sí? acotado porque la tendencia de racionalización es una tendencia invencible contra la cual no nos vamos a poder oponer a esa tendencia pero nosotros como individuo lo único que podemos hacer es seguir actuar valorativamente actuar con nuestros propios valores nuestras propias pasiones ¿sí? con un fervor análogo al de un religioso es decir debemos actuar como actuaba digamos un religioso que creía que por esa vía estaba garantizándose o alimentándose el camino al paraíso nosotros ya no podemos creer eso ¿sí? si somos científicos si creemos digamos en que no hay un más allá ¿sí? pero debemos actuar igual ¿sí? debemos actuar con ese mismo valor con esa misma pasión ¿sí? aunque el destino no sea el paraíso ¿sí? aunque ya no se espere el paraíso como religioso sino como dice en otro texto una frase muy muy fuerte dice lo que nos espera es una noche polar de glacial oscuridad ¿sí? de enormemente fría oscuridad muchas gracias aplausos 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 Beberiano 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 ¿podemos de la reloj? sí por favor que quede la la constancia una foto todavía tenía dos minutos cuarenta y seis segundos eso se llama más que fue en tu realidad no primero agradecerle a Eduardo eh quiero decir una cosa primero que tenemos que valorar no es fácil traducir a una a una persona como Beber ¿no es cierto? en términos accesibles lo segundo eh eh Eduardo maneja el idioma alemán ¿no es cierto? y y lo fue traduciendo en castellano ¿no es cierto? entonces eso hizo accesible también todo lo que ha sido la conferencia pero ha sabido también darnos algunas palabras que son claves ¿no es cierto? eh para nosotros la palabra daimon es algo que queremos mucho porque en el primer eh semestre le dieron la apología de Sócrates ¿no es cierto? y tardábamos en cada vez encontrar nuestro daimon personal cada uno entonces eh bueno ¿cómo seguimos? eh ahora Federico y Gladys van a pasar a recoger los eh las preguntas los que vayan a tener las preguntas ya levantan su papelito ya la recogen y entonces las Belén van a hacer un poco de retorno no de Sinte sino un retorno de lo que ha significado lo que ellas han captado de la de la conferencia bueno primero agradecerle en nombre de todas mis compañeras que esté acá que nos haya dado la charla que se haya acercado hasta Derqui eh y vamos a ir y vamos a ir a Capital pero nos quedamos eh y bueno le vamos a hacer como una retroalimentación de lo que a mi parecer entre nosotras rescatamos como lo más importante de todo lo que dijo eh con respecto al concepto al contexto general eh lo que más me llamó la atención es por ejemplo cuando él estudia eh el surgimiento del proletariado del proletariado industrial que es algo que él mismo está viviendo entonces todo lo que él desarrolla a lo largo de de toda su carrera que bueno se se lleva con la creación de este mundo nuevo con respecto a las condiciones externas que le da a los científicos y lo que tiene que ver con lo universitario eh bueno el esto es como que muchas cosas de lo que dijo se asemeja para mi se asemeja a la realidad en lo universitario el baño de realidad que muchos profesores y muchas veces cuando entramos a la universidad es lo primero que te dicen algunos no pero otros si el baño de realidad para que sepas dónde estás ubicado dónde estás si te vas a quedar si ante ese baño de realidad vas a agarrar las cosas y te vas a ir que es lo que hace que te asegures que si estás acá estás ocupando un lugar que por ahí muchos quisieran ocupar y que realmente lo valores le des el valor que tiene eh una pregunta que me llamó la atención es atendemos la excelencia académica o la laboral eso también va con la realidad es con algo que se sigue peleando los ascensos de la vida universitaria son al azar al igual que el que da clases no es elegido por ser el mejor no se exige pedagógicamente yo creo que si hay algo bueno que tiene esta universidad he pasado por otras carreras las abandoné no tiene nada que ver con el profesorado eh pero si hay algo que valoro mucho de esta universidad es el valor pedagógico que le da y el enfoque que nos están dando me parece que es la base para que podamos empezar el profesorado con respecto a la racionalidad de lo moderno eh bueno tome en cuenta el intercambio racional que se hace respecto a todo que entra desde el arte lo erótico la ciencia el gobierno la contabilidad el intercambio y que el mundo racional lleva a la deshumanización del individuo lo que no me quedó claro es porque es un lugar acotado para la ciencia eso no me quedó muy claro y después bueno lo último que Weber habla de la pasión por lo que se estudia el sentimiento propio de uno mismo por lo que inspira el individuo tiene sus valores y debe seguirlo más allá de las tendencias que se presentan y salir a pelear contra los molinos de viento que es lo que tenemos que hacer todos bueno primero antes que nada buenas tardes y agradezco que estés hoy acá para totearte un poco bueno que más sumarle a lo que dijo toda mi compañera que creo que fue bastante sumatorio todo lo que comentó y lo que más me interesó de echar la parte de lo que dijo mi compañera fue lo de que lo empezó a estudiar en la racionalidad a partir de la religión creo que ese es un punto que justo me estaba interesando cuando lo estabas contando pero se tuvo que cortar por el tiempo y me gustaría que agregues lo que te faltaba y después lo más importante que me gustaría que después al final de todo nos digas qué valores para vos eso sería importante que sigamos después de lo que hablaste ¿tenemos preguntas? tenemos sí ¿cómo querés hacer? te dicen todo un grupo una batería de preguntas después vos respondes y después con eso lo dices también después ¿cómo quieres? ¿cómo te quemas? o si quieres contigo algo sobre lo de ella para no mezclar tanto brevemente en relación lo que destacaba la compañera que le interesó lo del estudio del propio mundo en realidad la sociología surge como un estudio de su propio mundo de cada uno los tres grandes pilares de la sociología occidental que son Marx, Durkheim y Weber lo central de su obra es la aproximación al mundo moderno del que está surgiendo es decir Marx que nace en 1818 Durkheim que nace en 1857 es decir están todos en este proceso de surgimiento y los tres digamos o sea Durkheim encuentra problemas los tres encuentran problemas en la modernidad Durkheim encuentra problemas en la modernidad que cree posible superar dentro de la modernidad Marx encuentra problemas en la modernidad que cree posible superar superando la modernidad yendo al comunismo y Weber es el más trágico de los tres que encuentra problemas en la modernidad y no ve ninguna solución incluso tampoco en el socialismo de superar eso pero lo que me interesa es que la zoología surge digamos un poco como producto de analizar la modernidad o sea la propia época de cada uno de estos tres padres fundadores en segundo lugar también relacionado a la compañera brevemente pero para explicar esta idea que es muy importante en Weber la idea del lugar acotado de la ciencia es decir acá por ejemplo hace mención Weber en nuestra conferencia a la librería de la caverna de la caverna de Platón que no sé si la vieron de la república están en eso perfecto perfecto es decir la idea de Platón digamos simplificando pero bueno es justamente digamos que cuando el conocimiento digamos ilumina y no puede salir de la de la caverna puede encontrarse luego de un momento de nubilación por algún puede encontrarse con la verdad con la esencia es decir Weber digo esto por un lado por otro lado mucho más inmediatamente a Weber digamos la ilustración es decir la ilustración parte de la idea de que el progreso de la humanidad es el producto es producto del progreso del conocimiento es decir la ciencia tiene un lugar absolutamente deslumbrante para toda esta generación de filósofos del siglo XVIII luego de Newton etcétera es decir y creen que digamos todo está al alcance de la mano de la ciencia Weber viene a decirnos no esto es acotado la ciencia puede decirnos cómo funciona mejor tal cosa tal otra cosa etcétera pero lo que no puede reemplazar la ciencia es a este rol social e individual que tenía la religión social desde el punto de vista de que la ciencia soltaba como dije antes la religión soltaba una comunidad es decir establecía valores comunes establecía este lazo profundo que es el lazo comunitario la ciencia no puede hacer eso es decir por eso Weber cita acá porque digamos la ciencia no puede dar valores únicos la ciencia puede demostrar que es mejor para tal cosa que es mejor para tal otra pero no dar un valor digamos que logre soldar la sociedad la modernidad dice tiene que resignarse por eso cita la obra de Baudelaire las flores del mal ¿sí? es decir lo que es bueno puede no ser bello lo que es bello digamos puede ser malísimo es decir hay una digamos no hay nada ya que tenga esa unicidad digamos que todavía en el mundo premoderno quería poder lograrse por eso el lugar de la ciencia en lo social y en lo individual es limitado y lo de digamos por último para digamos poder permitir digamos algo más dialogado la idea de la racionalidad y la religión que es muy importante lo voy a decir con algo digamos que se acabó de ver por supuesto no de acá es decir las religiones para veros juegan un rol muy importante en la racionalización ¿en qué sentido? es decir cuando Weber encuentra que en el primer milenio antes de Cristo ¿sí? y esto digamos no es una idea propia sino que toma de teólogos es decir en varias civilizaciones surgen grandes religiones ¿sí? y digamos que reúnen tras de sí un gran importante un número importante de adeptos y estas religiones digamos todas tienen alguna suerte de digamos lo que Weber llama profecía es decir una suerte de un ordenamiento racional de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal es decir por ejemplo en el judaísmo los diez mandamientos ¿sí? son un conjunto de normas de cómo debe comportarse el individuo para digamos ir al paraíso ¿sí? ahora esto para Weber es una racionalización ¿por qué es una racionalización? porque frente a eso tribus previas a este periodo eran absolutamente asistemáticas un mago decía hoy una cosa otro día decía otra cosa es decir no había un canon ¿sí? escrito de cómo debe comportarse eso es una racionalización eso es un orden racional ¿sí? que en ese sentido para Weber juega un papel fundamental en la historia de la humanidad ¿sí? por eso Weber habla acá del judaísmo antiguo pero el judaísmo antiguo con su profecía ¿sí? es un inicio de este proceso de racionalización que es muy importante y que digamos concluye con el protestantismo que siendo una religión termina digamos estamos abriendo las puertas a un mundo que le da la espalda a la religión a un mundo en el cual la religión pasa al terreno de la racional desarrollando la ciencia etcétera y por último digamos sería ¿qué valor seguir? bueno Weber se levantaría su tumba y me daría unos buenos palazos y yo cada uno tiene sus propios valores uno tiene que encontrar cuáles son los valores para uno mismo y los que son buenos para mí para vos pueden ser horribles seguramente aparte los míos son cada uno tiene sus valores digamos y no no puede pretender que otros los adhieras no puede hablar subjetivamente nos sentamos en café y te cuento mis valores pero no es una cosa digamos que nadie pueda indicarle al otro qué valor seguir ¿sí? por esta idea justamente cada uno tiene su dios y su demonio en la modernidad este politeísmo uno sigue a un dios y uno sigue a otro dios sobre eso en la modernidad no se puede hacer nada ¿sí? ¿Josti y Marcelo? Bueno a mí Beto me dijo que sintetice las preguntas pero tengo solo dos así que voy a ser un mero lector ¿puedo agregar una mía después? Sí, claro la primera dice las ideas de Weber ¿cómo se plantearía actualmente en nuestra sociedad así como en la política y la economía? y la segunda dice ¿qué busca develar Weber o transmitir a la sociedad moderna? creo que son bastante similares una de las otras y si querés contestar después te hago la que tenía pensada yo o no sé porque han gastado todos juntos en algún momento de la exposición hiciste una referencia a la relación entre Weber y Marx y después seguiste con otras cosas suele decirse que Weber por lo menos yo he escuchado que Weber cuestiona la unidimensionalidad de la crítica de la forma que tiene Marx de explicar el capitalismo y que es la posición de Weber es multidimensional que tiene varios factores para explicar eso me parece muy interesante lo que vos decís en términos de que lo planteás como una complementación me gustaría si poder desarrollar aunque sea brevemente en qué sentido Weber complementa a Marx ¿quieres contestar? bueno a ver si para que no perdamos su silencio en relación a la pregunta que te alcanzaron es si las ideas de Marx de Weber para la política o para la economía contemporánea yo creo que hay mucho escrito sobre esto y hay muchos autores que piensan aspectos de la situación contemporánea en base a esta idea de Weber de la racionalidad en general autores como Ulrich Beck como Bauman mismo etcétera que han pensado el tema de la postmodernidad que es un tema que ocupa a las ciencias sociales en los últimos 30 años han pensado un poco o en muchos casos han pensado un poco la idea de racionalidad como algo que digamos ha llevado a un o sea la propia racionalidad digamos por ejemplo en parte para Beck es la que conduce a este mundo postmoderno es decir la idea por ejemplo Weber uno de los aspectos que destaca de la modernidad es que cada la esfera económica la esfera política la esfera erótica la esfera intelectual etcétera cada una sigue su propia lógica digamos por ejemplo la lógica de la economía es decir la economía deja de estar atravesada por cuestiones políticas deja de estar atravesada por cuestiones valorativas deja de estar atravesada por otro tipo de cuestiones que no sean meramente la lógica económica es decir no hay algo de esta tendencia de las últimas décadas desde el 80 por lo menos digamos con Thatcher y Reagan el neoliberalismo que tiene algo de eso de la pura lógica económica de dejar digamos que la lógica de la empresa la lógica de la ganancia etcétera regule el conjunto de la vida social es decir estoy digamos dando algunas ideas digamos de cómo pensar la racionalidad en el mundo contemporáneo ¿no? es decir por ejemplo lo que mencionaba antes digamos de pensar los campos de concentración como una expresión más clara de esta de esta exacerbación de la racionalidad bueno excluyendo demasiado en relación a lo de Weber y Marx dos cosas brevemente es decir Weber en realidad digamos la mirada de Weber está muy teñida por la lectura de Weber que hizo Talcott Parsons ¿sí? y en Argentina en particular Weber llega mucho de la mano de Germani ¿sí? que continúa mucha esa lectura que hizo Parsons Weber es muy explícito Weber es absolutamente materialista en todos sus análisis ¿sí? es decir lo cual no quita lo que vos bien decías es decir la idea de la de que existen digamos la multicausalidad de los fenómenos pero lo que sea Parsons dice por ejemplo en un lugar digamos de que Weber contrapone su mirada a la mirada de Marx sobre el origen del capitalismo y Weber dice ¿a quién se le puede ocurrir la pavada de que yo estoy diciendo que el capitalismo surja o que la modernidad o que el capitalismo surja de la ética protestante? esto es un aspecto ¿sí? que por supuesto se complementa con las miradas materiales etcétera Weber discute cierto con cierto materialismo pero no tanto con Marx a quien digamos discute poco sino mucho con el materialismo un poco vulgar de su época es decir la socialdemocracia alemana Kowski etcétera y contra eso sí se contrapone porque ahí sí hay un fuerte determinismo económico que deja fuera todas las otras variables y yo creo que el análisis de Marx digamos por supuesto que depende de la época de Marx no creo que Marx se pueda considerar todo en conjunto como una sola mirada pero sin duda digamos que hay muchos aspectos digamos por ejemplo en los primeros trabajos digamos donde lo económico aparece complementado con la mirada digamos sobre aspectos existenciales que tiene con la alienación o cosas por el estilo es decir entonces por eso creo que digamos Weber actúa bien como complementación de digamos de un Marx entendido más digamos con una mirada más global sobre Marx bueno tengo algunos interrogantes acá Eduardo para plantearte primero alguna alumna haciendo honor a la universidad donde estamos pregunta qué hay para decir sobre Weber y la educación si escribió sobre educación o en todo caso por qué no lo hizo y si podés desarrollar un poco esa relación esa temática en segundo lugar preguntan qué pensaba Weber sobre los conflictos sociales y si vos creés que estamos en una sociedad completamente Weberiana no están aclarando qué significa eso pero sabrás interpretar preguntan también si la visión de Weber sobre la crisis de la modernidad es cerrada o pesimista y yo te agrego una pregunta que quería plantear que tiene que ver con que contemporáneos de Weber están pensando no sólo las formas de racionalidad que triunfan con la modernidad y que gobiernan los distintos ámbitos de la vida moderna sino también el resabio irracional digamos lo de Dionisía con Nietzsche o el inconsciente en Freud quería saber si Weber tiene alguna referencia también a ese otro aspecto digamos opaco de la racionalidad o de las formas de racionalidad modernas bueno sigo el orden Weber tiene algunos escritos sobre educación no mucho digamos sobre las universidades en general las referencias digamos que se suelen tomar de Weber sobre el tema de la universidad muchas derivan de este texto es probablemente donde más sistematiza algunas ideas pero el hecho yo creo que el hecho de que Weber haya estado gran parte de su vida digamos fuera de la universidad lleva a que no es una cosa sobre la cual haya profundizado demasiado en mi opinión es decir que tiene algunos comentarios pero no tiene textos específicos sobre el tema no tiene textos sobre la educación lo que sí es interesante y eso es una mirada de un beberiano que murió hace unos años Wilhelm Genis lo que sí es interesante es pensar a Weber como un educador me parece porque hay algo en la posición que Weber tiene políticamente que tiene en textos como estas dos conferencias etcétera que muestran de que tiene una enorme ambición educadora es decir que tiene un poco esta idea de que su misión y muchos de los tonos digamos de los que utiliza tiene un poco esta idea de que su misión es aportar a la constitución del ciudadano es decir educar en el sentido de constituir al ciudadano un ciudadano crítico un ciudadano consciente de la época en la que vive y un ciudadano por supuesto digamos activo políticamente y segundo y esto tiene que ver con sus valores por supuesto un ciudadano digamos muy activo en la defensa de la nación alemana es decir yo diría que Weber no dedica específicamente digamos más que algunos lineamientos sobre el tema educativo pero sí que digamos tiene personalmente una gran ambición digamos como educador el texto hay un texto que se tradujo ahora hace dos años atrás en un libro que sacó el fondo de cultura económica cuyo título que es de Wilhelm Genis cuyo título es Max Weber como educador justamente pero que hace sobre todo alusión a esta fuerte vocación de Weber de digamos formar jóvenes formar en un sentido aparte general en un sentido digamos de lo que en alemán se llama la Bildung es decir de un lugar más cultural digamos como ciudadanos como ciudadanos responsables como conscientes como digamos respetuosos de la ciencia etcétera etcétera se preocupa mucho por ejemplo pero yo diría que a Weber no le preocupa mucho por ejemplo los conflictos sociales de clase diría es decir Weber lo tiene si bien tiene un trabajo digamos por encargo que hace sobre la psicofísica de los obreros industriales que analiza un poco algunos funcionamientos y comportamientos dentro de las fábricas a Weber le preocupa mucho por ejemplo a ciertos conflictos sociales que tienen que ver en primer lugar con lo nacional es decir Weber defiende y lo no se digamos no se en absoluto digamos lo oculta sino que lo dice explícitamente en muchos de sus textos para él lo más importante es defender a la nación alemana entonces por ejemplo antes hice un poco de mención pero las migraciones que se dan en Alemania producto de la industrialización llevan a un enorme conflicto social en el este de Alemania es decir la la industrialización de Alemania sobre todo se hace en torno al río Rhin que está en el oeste en el este como en toda industrialización hay una gran migración hacia el oeste hacia la zona que se está industrializando lo cual supone que en toda una zona al este del río Elba es decir la zona más occidental de Alemania empieza a ser empieza a recibir mucha migración polaca ahí se arma un conflicto social que Weber digamos en el cual Weber participa muy activamente porque está en juego sobre todo en la defensa de la cultura alemana está en juego digamos el hecho de que en muchos de estos sectores empieza a ser el polaco un idioma más común que el alemán y eso a sectores nacionalistas les preocupa enormemente y Weber ve ahí una interesante tensión esto es muy temprano como decía antes en los primeros años de la década del 90 Weber ve una interesante tensión entre la lógica del capitalismo que lleva a que por supuesto a estos capitalistas lo que más les conviene es contratar trabajadores polacos porque son más baratos y una lógica valorativa que es que uno va a defender o no va a defender que este territorio siga siendo alemán y que su cultura siga siendo alemana es decir hay una tensión ahí que me parece que es muy decisiva en cómo Weber va pensando de los problemas de la modernidad pero que tiene que ver con un conflicto social en el cual Weber interviene con toda fuerza y por supuesto también interviene muy activamente tanto participando como oficial de reserva como activamente en todas las discusiones que se dan desde 1914 en adelante es decir de los conflictos por ejemplo la política convocación la otra conferencia que Weber da como parte de esta serie está dada exactamente 10 días después de que matan a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en la revolución alemana es decir Weber participa de todas estas discusiones pero digamos su gran eje insisto siempre es salvar digamos a la nación alemana es decir poner a la nación alemana no en el sentido Weber no es de los nacionalistas digamos que pretenden digamos que Alemania ni se logre la unificación con Austria ni que conquiste otros territorios pero si que Alemania tenga y así lo plantea él un lugar en la Europa del futuro es decir plantea Alemania es una potencia no es como Suiza dice no es como Bélgica es una potencia al igual que Rusia al igual que Francia al igual que Inglaterra entonces la preocupación de Weber es que Alemania tenga un lugar en esta Europa del futuro esos son los conflictos creo que Weber participa más activamente y con mayor preocupación es decir si lo debería sintetizar todos giran en torno al problema nacional sería el problema nacional y sin duda para Weber valorativamente y así lo dice explícitamente el que más relevancia tiene dice incluso cuando cae el Guillermo II en el segundo imperio Alemania hay que definir un nuevo régimen dice para mí todo es secundario lo único que no es secundario es digamos el lugar de la nación alemana si yo creo que hay una sociedad completamente beberiana no no creo que no sea completamente beberiana y esto lo ligo un poco con este aspecto de lo irracional es decir creo que hay muchos aspectos que han tenido mayor pervivencia de lo que Weber hubiera creído por ejemplo Weber digamos creo yo ve como por otro lado es bastante general y habitual digamos en la época en muchos de los pensadores de esa época ve un proceso de secularización mucho más inexorable y mucho más terminal no ve un mundo diverso como el que hoy podemos encontrar es decir Weber creo yo por ejemplo digamos que un mundo diversificado en el cual por ejemplo el islamismo tiene un papel geopolítico tan fundamental como el que está teniendo creo que escapa un poco de la mirada de Weber creo que Weber ve a este mundo moderno racional occidental engullirse más rápidamente al resto de la humanidad es cierto digamos que no se puede entender es decir que digamos la lógica empresarial china está totalmente cooptada por la lógica del capitalismo digamos no hay mucho confucianismo en cómo funciona una empresa en China y contabilidad y cronómetros y todo lo que digamos lo que heredaron de occidente Weber lo dice eso pero creo que el mundo ha quedado mucho más mucho menos homogéneo de lo que Weber hubiera creído en ese sentido creo que el mundo no es tan tan beberiano y tampoco creo que el mundo es tan beberiano en algo que Weber insiste mucho en sus últimos años digamos de mucha actividad política que es la idea del carisma del líder carismático es decir Weber en los últimos años en su intervención política en Alemania ve con mucha ve mucho la necesidad de que surja un líder carismático capaz de unificar Alemania creo que Weber ve eso en un mundo en el cual digamos cada vez más burocratizado donde esa emergencia de un líder carismático es cada vez más difícil y sin embargo creo yo el siglo XX no solamente ha dado lugar a grandes movimientos digamos carismáticos con líderes que han surgido en Latinoamérica pero no solamente con una fuerte impronta irracional no lejos de esto que Weber se imaginaba que se iba a imponer en forma inexorable sino que han habido movimientos políticos que han tenido el siglo XX más lejos en la propia Alemania como el nazismo o en Latinoamérica como Vargas Perón u otros líderes carismáticos de movimientos populistas es decir creo que el mundo se ha mostrado menos homogéneo y por lo tanto más gris pero lo cual no quita que Weber identificó una tendencia digamos enormemente determinante en la modernidad que es la tendencia a la racionalidad más contrarrestada diría yo de lo que Weber creo pensaba es decir de lo que Weber tenía creo que Weber estaría más contento en este mundo de lo que él se imaginaba que tendríamos o no sé ya no sé que puede estar contento con este mundo ni Weber ni nadie ni siquiera con las características con el pesimismo de Weber pero lo que sí creo que Weber se imaginaba un mundo mucho más burocratizado y mucho más homogéneo de lo que el siglo XX y XXI está dando lugar bueno esto también un poco hace a a lo cerrado o no de la visión de Weber es decir yo creo que efectivamente digamos Weber tiene digamos Weber yo creo que su ilusión es a lo sumo poner algunos palos en las ruedas de este proceso es decir no ve algo que lo pueda detener lo dice explícitamente nadie puede frenar este proceso de burocratización de cada vez más racionalidad pero bueno podemos aspirar a ponerle ciertos palos en la rueda que en algunos momentos logren poner ciertos límites aunque sean efímeros aunque sean efímeros y eso digamos tiene lo relaciono con con este último aspecto digamos donde Weber evidentemente digamos pese a que podría porque son contemporáneos pero es totalmente ajeno a la idea del inconsciente de Freud Freud habla ya de 1902 del inconsciente y Weber digamos tiene todavía 18 años por delante y sin embargo hay mucho de su y Freud era sin duda una figura significativa en el mundo cultural alemán alemán en el sentido amplio a partir de de estos primeros trabajos de la represión de los sueños de 1902 creo es decir donde Weber ya plantea la idea del inconsciente es algo a lo cual Weber para no ser totalmente ajeno y creo que lo dionisíaco es decir la idea de Weber donde donde mantiene digamos este aspecto de lo irracional y de lo presente está en esta lucha por esto que sin duda este es uno de los lugares donde más está planteado y ejercitado es decir esta lucha personal porque cada uno sigue a su propio daimon es decir donde digamos no es decir Weber ve algunos resquicios irracionales en este mundo lo ve en el arte por ejemplo aún en un arte racionalizado como es el arte occidental lo ve en cierto tipo de relaciones eróticas dicen más bien las que son fuera del matrimonio dice Weber explícitamente pero bueno ve algunos resquicios digamos pero solamente por eso decía que es en cierto modo cerrada su mirada solamente digamos en lo que digamos son posibilidades para el individuo no para lo social no para el destino el destino de nuestra vida de nuestro mundo del mundo moderno es el destino de la burocanización en ese marco en ese destino bueno cada uno podrá hacer lo que pueda lo que tenga cierta posibilidad de desarrollar cierta pasión cierta idealismo cierta lucha por lo que fuera esto es un poco gracioso estamos repuntuales o sea que antes de que Eduardo haga el cierre quiero invitar si Graciela o Daniel o Héctor tiene algún comentario antes de que sea antes que Eduardo haga el cierre pero el hecho que podemos vincular un texto que ya vimos que es la apología con el daimon ¿no? que Sócrates muere en el 399 esto está escrito después antes de Cristo así que estamos hace 24 siglos y con un texto tan moderno que tiene 100 años pero sigue diciendo cosas y que de alguna manera termina con ese ese llamado de bebé bueno siga el día ¿no? las exigencias del día y escuche lo que uno tiene lo que uno tiene adentro es decir que y además como bien dijiste vos en la conferencia lo menciona a Platón la caverna menciona al Fedro es decir varios pasajes y bueno como que esta conferencia de alguna manera muestra la continuidad de la vigencia de una tradición y su actualidad y su y su potencia ¿no? y me parece que el recurso al daimon es un recurso muy vital muy potente porque ante esa esa razón nos está diciendo bueno mire que usted es un valor en sí mismo porque muchas veces estamos dependiendo de que la época sea buena y las épocas Hegel decía que las páginas que cuentan la felicidad de la humanidad están en blanco de modo tal que son miradas un poco pesimistas pero siempre estamos nosotros ¿no? como algo que debe ser bueno para nosotros mismos y eso no es poco ¿no? pensé que Weber con esa potencia con esa potencia trágica que lo caracteriza y ante esos jóvenes este un poco ingenuos quizás o con ideales con ilusiones Weber ataca frontalmente eso ¿no? este hace ese llamado bueno por eso el vínculo Sócrates Weber creo que se puso en juego de una manera potente y muy oportuna ¿no? así quería eso simplemente bueno y nuevamente Eduardo muy buena la conferencia y este pedagógicamente aprobado nada la verdad para mí fue un gran gusto estar acá ante un público tan amplio y aparte me gusta siempre salir de la Universidad de Buenos Aires me gusta siempre salir de Buenos Aires mismo también así que para mí no fue ninguna carga venirme a casa o tomar metajero ¿no? pero digo me gusta la experiencia me parece importante Hegel dice que efectivamente las páginas en las cuales se pueden describir la felicidad de la humanidad están en blanco y Lacan decía que uno de los grandes problemas de la humanidad es que le han hecho creer que se puede ser feliz y la verdad es que con esto lo que quiero decir es que me parece que una de las cosas que por lo menos y ahora sí hablo en forma personal de mis propios valores pero me parece que una de las cosas en las cuales uno encuentra felicidad como dice también en la conferencia es cuando uno logra digamos que se poner su propia pasión en una actividad intelectual o la que fuera digamos y desarrollarse sentir un mínimo ínfimo avance en tal cosa que entendió en autores difíciles etcétera y como ustedes están iniciando una carrera y por lo que escuché un poco hoy que sin saber mucho y por lo que veo digamos de las cosas que ocurren etcétera una carrera que pretende digamos nada involucrarlos digamos con los aspectos pedagógicos con una trama vasta y densa de lo que eso significa es decir no solamente la mera digamos la mera táctica o técnica digamos pedagógica sino comprender todo el trasfondo y todas las cosas que están detrás de eso y creo que en ese sentido Weber como tantos otros digamos son autores que siempre son importantes visitar porque la tradición alemana en ese sentido tiene una riqueza que a mí siempre me gusta destacar por ejemplo en contraposición con Durgem Durgem no sé si ustedes verán algo o ven algo en algún momento Durgem sí tiene mucho sobre la educación muchísimos sobre la educación espiritual explícitamente pero Durgem tiene una cosa digamos que tiene un interés específico digamos en acotar el campo de la sociología es decir en definir un campo propio de la sociología específico distinto que el de todas las otras disciplinas a mí parece que la tradición alemana recoge una riqueza mucho más atractiva y creo que interpelante porque Weber nunca se definió como sociólogo y nunca se lo hubiera definido Marx nunca se definió como sociólogo por supuesto es decir la idea de que cualquier aspecto digamos que tiene que ver con las ciencias sociales y la pedagogía lo es está atravesado por una muy densa trama de conocimientos y desarrollos históricos y que creo que y digamos me gusta lo que vengo escuchando acá en estas horas de que ustedes entiendan la pedagogía como parte de una trama densa que subyace me parece que es una cosa muy importante muy valiosa y me vuelvo muy contento de escuchar esto así que les agradezco mucho muchas gracias aplausos